Mucha atención, porque continúan las tomas de carretera. Este día se reporta una toma en el sector de la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho, a la altura del municipio de Orica, Francisco Morazán. Aquí los pobladores del municipio de Orica se han tomado la vía principal hacia el vasto departamento de Olancho, solicitando la reparación de la carretera porque solicitan una unidad de parte del transporte por parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. ¿Cómo sí? Miren, la carretera que está tomada es la carretera que va hacia Olancho. Sí, hacia el departamento de Olancho. Orica está adentro. Los oriqueños vinieron a tomarse la carretera principal para que atiendan su carretera. Allá a la altura de Orica es donde está la toma. No, no, es del desvío. Exactamente, en la carretera principal. La carretera que está tomada es la carretera principal hacia el departamento de Olancho. Los oriqueños se vinieron a tomar esta carretera porque ahí es el desvío, exactamente donde ellos están es el desvío hacia Orica. Sí. Porque está en mal estado. Porque está en mal estado, ellos están exigiendo respuestas a las autoridades del gobierno que les reparen esa carretera, ya que en varias ocasiones ellos han estado manifestando estas peticiones, pero hasta este momento no han recibido respuesta por parte de las autoridades. Por esa razón, hoy se han tomado esta carretera, la principal, la que conduce hacia el departamento de Olancho. Esencia, Carolina, bueno, yo, se me escapó ahorita. Nos ampliará Carlos Alvarado más adelante. Carlos Amador. Sí, Carlos Alvarado. Esta carretera, este desvío de Orica, ¿está después de Talanga o antes de Talanga? Después. Está después de Talanga. Después de Talanga. Después de Talanga. Entonces, lo que hay aquí es un caos. Están pidiendo una ruta de transporte. Sí. Que se abra una ruta de transporte en Orica, Francisco Morazán. Otra. Otra, es parte de lo que están exigiendo. No es que la carretera está mala. No, aquí nos dice Carlos, habitantes de la aldea Suyapita, de Guayapi, Olancho, se toma la carretera de Olancho, en el desvío de Orica, exigiendo se abra una ruta de transporte. Sí, eso, imagínese. No, y también la reparación de la carretera, según lo que manifiesta. La carretera no está tan mala. Y lo que le mencionaba yo, que están solicitando a las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Que les permita operación de una nueva ruta de transporte. Así es, para ellos poderse movilizar también. Y por eso se para todo el tráfico. Hay un congestionamiento ahí complicado a esta hora de la mañana. Ambas vías están cerradas en este sector de la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho, así que si usted nos viene escuchando a través de la radio, tenga mucho cuidado, precaución y sobre todo paciencia, porque ahí están estancados los vehículos. Tremendo, 2 de mayo. 2 de mayo y siguen las tomas, pero seguimos. Vamos a otra toma.